Hola, ¿cómo están? Séptima entrevista para Prensa Oficial de Almagro También para sportsinterviews.com.ar Y esta vez tenemos un invitado de lujo, podemos decir una nota internacional Pero alguien de la casa, alguien que es hincha, fanático de Almagro Y que desde lejos alienta y está viendo al tricolor En este caso hoy se acercó al estadio para ver el partido Y estamos hablando nada más y nada menos que con Jonás Gutiérrez ¿Cómo estás, Jonás? Hola, muy bien, bueno, contento por el triunfo ¿Diste suerte? Sí, sí, la verdad que las veces que lo he venido a ver El equipo ha ganado y bueno, ya que no tengo la posibilidad de verlo tan seguido Es bueno cuando uno viene que se consigan los tres puntos ¿Qué sentimientos te surgen cuando volvés, cuando pisas este estadio? ¿Qué tanto amás? Sí, es un estadio donde yo prácticamente, un barrio donde me crié Yo de acá, de la cancha, estoy a 20 cuadras Siempre rondábamos por estos lados Y bueno, de chico empecé a venir a verlo Tuvimos la temporada de la B nacional Las que ascendimos a la primera división Son la verdad que muchos momentos que O muchas cosas que han pasado en los últimos años en Almagro De subir, de bajar Pero bueno, uno siempre disfruta más allá de los resultados El hecho de venir a la plancha en un partido ¿Se mantiene esa fieldad? Esa fidelidad al club a pesar de la distancia A ver, cuando seguramente estabas acá en Vélez O jugando en Argentina Era distinto porque tal vez te podías hacer una escapada Pero digo, desde afuera Viéndolo con los resultados ¿Cómo manejas la información? No, obviamente a veces trato de verlo por internet O los partidos que a veces pasan Y después por los resultados Vía la página web Ahí por lo que pasan los informes Es difícil Pero uno siempre quiere al club Y más allá de donde esté Trata de seguir y ver los resultados Lo que va haciendo en el torneo La pasión se mantiene intacta No pasa por ese lado Está claro que al estar lejos Uno se priva por ahí La posibilidad de poder venir más seguido al estadio Que donde se ven los partidos Y uno disfruta más Y allá en Newcastle te dicen algo Porque vos en algún momento En algún tweet Vimos una foto en la cancha Y te dicen algo Che, contamos algo de Almagro ¿Y qué es Almagro? A veces me preguntan Por ahí no entienden ellos Cuando me les digo De que cuadro soy hincha Que esté en tercera división Por ahí le tenés que explicar un poco más Están acostumbrados a que escuchen De Boca, River De los equipos grandes Tanto de Vélez, Razz, Independiente San Lorenzo Que son los más Claro Por ahí los más comunes Pero bueno Yo les explico Trato de que ¿Te mostraste la camiseta? Sí, sí Trato de que lo sigan Bien, bien Y contame cómo está tu actualidad En Newcastle Donde, bueno Seguís durante muchos años Yo creo que ya debe ser Una figura referente Y una figura tan importante En un club ¿Tantos años? Y este es mi sexto año La verdad que son Son muchos años Han pasado muchos jugadores Creo que Soy de los Dos, tres Más viejos ¿No? Y con más antigüedad En el club Porque se han cambiado mucho El plantel ha variado mucho En los últimos años Se ha ido gente grande Y por ahí se ha optado Por gente nueva Y bueno Por ahí Los primeros Dos, tres meses De la temporada No arranqué Como quería Por el tema De las lesiones Bueno, por eso Hoy me toca estar Lejos de Inglaterra Por un tema Bueno, de una lesión Pero Pero bueno Nada Lo bueno es tratar De recuperarse rápido Y poder volver A los terrenos de juego ¿Te convertiste en obsesivo A veces Por el tema De querer que las cosas Salgan de la mejor forma Estando en el lugar Donde estás Que tal vez Es el soñado por mucho Siempre me lo tomé De una manera No sé si obsesiva Pero con total seriedad ¿No? Y siempre tratando De mejorar Y de ir a más Nunca me gustó Quedarme con lo que Que había logrado O con los rendimientos Que había tenido Siempre traté De mejorar Y de ir progresando Creo que Eso es algo Por lo que Hoy cumplo Seis años En Newcastle Por ejemplo ¿No? Porque han pasado Muchos técnicos Y han ido Muchos jugadores también Y uno el hecho de estar O de haber renovado Contrato Quiere decir que La dirigencia También está contento Con lo que Que uno ha hecho En estos años ¿No? Le dan De voto de confianza Cuando te dicen De renovar Y bueno Siempre traté De Como te dije antes De progresar De no quedarme Y hoy Ya tengo 30 años Sigo por el mismo camino Siempre tratar De progresar Vos ya cumpliste El sueño De la selección nacional El sueño De estar en un mundial Pero hoy Digo ¿A qué apuntás? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? No, a mi meta Yo siempre creo que Fue el mismo Hacer las cosas bien En el club Y destacarse en el club Uno no puede apuntar A ir más allá Si no hace las cosas Bien en el club Ahora Como te decía antes Esto por esto Primero dos o tres veces De la temporada Me encuentran lesionado Jueve 40 minutos Un partido Y 20 minutos El otro Que generalmente No es lo que Estoy acostumbrado La primera vez que me pasa De estar por ahí De jugar tan poco tiempo Pero bueno Son pruebas que a uno Se le ponen en camino Que estoy Totalmente seguro Que las voy a superar Y voy a Voy a volver a jugar Que es donde uno quiere Y después veníamos Para que Hasta donde uno puede llegar Pero lo más importante Es tratar de estar al 100% Para jugar en tu equipo Buscar buenos rendimientos Que el equipo ande bien Que eso después Te abre Las puertas de muchos lados Se acerca el mundial Pensás Digo Podría haber llegado Si tal vez Las lesiones No hubieran estado O La actualidad Me hubiese acompañado No Por eso como te digo Yo no me puedo No puedo Proyectar Más de lo que Hoy por hoy De lo que es el presente Más en la situación Que por ahí Me encuentra que Que hace Un año por ahí Que estoy Que no sé No vengo siendo citado Y ahora Me encuentra Con los dos Tres primeros meses Que no tengo continuidad Entonces Yo no puedo Pensar en En el futuro Hoy por hoy Tengo que pensar En el presente En lo que me está pasando Y en el volver a A jugar en mi club Y hacer las cosas bien Después Como te dije antes Ver hasta donde uno puede llegar Y Las puertas que se le abren a uno Teniendo buenos rendimientos Y Haciendo bien las cosas en el club Pero Hoy por hoy Lo que pienso es En Volver bien a jugar al fútbol ¿Y en estos momentos En quién te sostenés? No Siempre La familia Los amigos Siempre fueron muy importantes A lo largo de De toda mi carrera Toda mi carrera Y todo lo que Bueno Lo que llevo Ligado al fútbol Siempre me apoyaron Tanto en las buenas Como en las malas Por ahí En las malas Cuando uno Más se da cuenta ¿No? Los amigos que tiene Porque la verdad O la familia Siempre Siempre están conmigo Siempre Apoyándome Y yo lo agradezco mucho Para mí Es una contención También ¿No? Entonces Eso siempre Te da Te da Te da más fuerza Digo Más allá de que Ya has vivido Una larga experiencia En lo futbolístico De lo que te toca vivir Mirás para atrás hoy Y decís No sé Mi experiencia En España Podría haber mejorado Ciertas cosas En mi experiencia En Argentina ¿Te hacés Digamos Un volver para atrás Y tratar de De sacar las cosas? No Creo que fui cumpliendo Los objetivos Que yo me planteé ¿No? Siempre traté Bueno Primero de llegar A jugar en primera Después de Dar el salto a Europa Después una cosa Que me gustaba a mí Era el hecho De poder Estar muchos años En un club Y hoy por hoy Estoy por cumplir Bueno Este es mi sexto año En Newcastle Entonces Bueno Jugar en la selección Jugar en un mundial Yo siempre me he puesto Objetivos A los cuales He ido Alcanzando ¿No? Eso creo que también Enfocar A un lugar Donde vos quieras llegar Y meterle para adelante Con eso Creo que Es muy importante ¿No? Y Pero no Si miro para atrás La verdad Que me siento Muy orgulloso ¿No? De lo que Fue toda Lo que está haciendo Mi carrera ¿No? Si uno Puede decir Que podría haber hecho Mejor las cosas Yo creo que siempre Hay margen para la mejora Pero bueno Yo en ese momento Vi que Las cosas Siempre Traté de hacer Lo mejor posible Y trato Como te dije antes De seguir Progresando No me quiero quedar Con Con lo que pasó Quiero seguir Yendo para adelante Y viendo Donde puedo llegar Te reprochas Tal vez Bueno Esto me parece Que fue una cuestión Técnica En el mundial Yo Me pongo a pensar Ese mundial pasado Que vos viviste Que vos jugaste En donde Estuviste en tu posición En En todo el esfuerzo De llegar al mundial En las eliminatorias Y luego Cumpliendo una posición Que no era tuya Eso Da bronca De decir Bueno Mi sueño fue llegar Tratar de lucharla Y cuando Llegué Y estuve en el mundial No pude desempeñarme En el puesto Donde más rindo Donde más exploto No No Para nada Fue una cosa De la que me arrepiento En ese momento Se dio así la situación Me pidió Si podía Ocupar Esa Esa posición Y si hubo tiempo atrás Tomaría la misma decisión Uno Quiere estar siempre En la selección A hacer las cosas bien Me preguntó Si podía hacerlo Uno está Para Para hacer las cosas De la mejor manera En donde lo necesiten Uno Yo creo que Uno Se puede poner Exquisito Esta es la posición De mejor juego La que mejor me siento Por eso Creo que Si vuelvo tiempo atrás Tomaría la misma decisión Yo traté siempre De hacerlo Lo mejor Que no era mi puesto Por ahí Natural Que donde yo Me desempeñaba Normalmente Si Pero si Te digo Tengo la La opción De tomar La decisión De vuelta Tomaría Por el mismo lado Y con Diego Maradona De como quedaron Las cosas No Bien Bien Diego Aparte Un tipo Que protegía Muchos jugadores Y lo quería mucho Y no De la mejor manera Fue para mi También Imaginate Que te dirija Diego El ídolo De todos los argentinos Que uno veía Por tele Por lo que genera Lo que transmite Verlo ahí En el banco En el banco De suplentes Dándote indicaciones O hablándote Es algo que Como experiencia Es única Generaba también Un espíritu Le dio A esa selección Un espíritu especial Genera mucho Genera mucho Entonces Fue algo La verdad Que tengo Un montón De recuerdos Me llevo Muchas cosas Muy lindas De todos esos momentos Soy también Creo que un privilegiado De haber podido Vivir eso Y estoy totalmente Agradecido Que me haya tocado Estar en ese lugar Y en ese momento Seguramente Todos te lo preguntarán Pero ¿Qué es jugar Con Lionel Messi? Y Messi Es algo que Bueno No sale mucho Por suerte tenemos Los argentinos Pudimos ver a Diego Y ahora a Lionel Son tipos que Bueno Una pelota Se demora De una manera Que hacen Que parezca todo Tan fácil Que hacen cosas Que están al alcance De muy poco Y bueno El hecho de que Haya ganado Cuatro balones de oro seguido Ya te da la pauta De lo que es Como jugador La verdad Que también El hecho De compartir O de verlo En el día a día También es otra De las cosas Muy lindas Que me tocó vivir Es un chico La verdad Que muy humilde Y que está A un nivel La verdad Que espacial No es normal No es normal Lo que Lo que está haciendo Todo lo que Está generando Como jugador Todo lo que Está ganando Y ya te digo Lo bueno que tenemos Es que es argentino Seguro Vas a seguir a fuller Mundial ahí Si Si Obviamente Uno quiere que a la selección Le vaya bien siempre Vas a ir ¿Tenés pensado? Todavía no sé Todavía no sé Ya veremos Pero Pero uno quiere que a la selección Le vaya bien Va a ser Va a ser duro Porque nada es fácil Hay buenas selecciones Pero bueno Ojalá que De una vez por todas Podamos llegar A lo más alto Creo que sería Para el pueblo argentino Una alegría inmensa Y bueno Ojalá se pueda Pero ya te digo Se tienen que dar Muchos factores Más allá de que Yo creo que la selección Tiene grandes jugadores También te tiene que acompañar A la suerte Hay muchos factores Que se tienen que dar Pero bueno Lo importante es ir Convencidos Y confiados Y a tus compañeros Y a tus ex compañeros Si les tuvieras que decir algo ¿Qué les dirías? No Yo creo que No haya nada que decir Ellos ya saben También los clubes Que juegan La exigencia que tienen Todos los fines de semana Todos los años Son jugadores Que están acostumbrados A ese nivel de exigencia A ese nivel de presión Entonces no se les puede decir nada Porque uno que convivió Esos momentos Saben que están Totalmente capacitados Para hacerlo Y por ahí Están ahí ¿Y la defensa de la selección? Que es tan cuestionada No Yo no creo que sea Un tema de defensa Es un tema Que bueno Por ahí Los nombres que hay Ahí arriba Se le está Se le está Se le está criticando Mucho a la defensa Pero no No creo que sea Un tema De hablar De la defensa Sí que A veces por ahí La ves que queda Un poco descubierta Pero es algo normal Por la gente Que se pone en ataque Es algo Viste A mí me molesta mucho Que se diga Que la defensa Que no puede ser Que haya tanto contraste Entre la defensa Y el ataque Y no No es así A veces se queda Mal parado Por una cuestión De que bueno La selección Siempre Opta por ser Protagonista Por llevar el peso De juego Por tener Muchos jugadores Prensivos Y bueno A veces Los equipos contrarios Despedan Y salen de todo Y bueno Es que es el juego Es algo normal Porque es un equipo Que siempre quiere Jugar hacia adelante Quiere ser protagonista Y quiere siempre Jugar en el campo rival Te tuviste poco tiempo Pero Sabela ¿Qué opinión tenés? Bien Muy bien También Un técnico Muy tranquilo Que trata de llegar A los jugadores De explicar bien Lo que quiere Es meticuloso En ese aspecto también Así que no La verdad que Lo veo también capacitado Para bueno Obviamente si llegó A ese lugar Es por algo Nadie te regala nada Para llegar a la selección Ya sea como jugador O como técnico Y la verdad que Bueno Te está yendo bien Las cosas están yendo bien Los resultados están siendo buenos Se perdió por ahí Lo que hacía mucho La selección no perdía Pero bueno Si se tiene que perder un partido Mejor ahora y no después Seguro Y qué liga crees Digo Mejor dicho Viendo la liga Qué selección crees Que va a ser la que esté peleando Ahí arriba Selección Y a nivel de selección Yo creo que hay 5 o 6 selecciones Que nunca las tenés que dejar de lado Que son Bueno ya tanto Argentina Como Brasil Como Alemania España Se ha sumado en los últimos años España se ha sumado en los últimos años Que está muy fuerte Italia Son selecciones que siempre Que siempre van a estar peleando También está muy bien Holanda Cada vez el fútbol se empareja más Esa es otra cosa que también hay que Hay que saberlo Que no es como antes Que por ahí Había equipos donde ibas Y ganaba 3-4-0 fácilmente Hoy por hoy Y ya lo ves en las eliminatorias Sudamericanas De los jugadores que están ¿Por qué se empareja más? No se empareja más Porque Hoy por hoy Tácticamente ya te complican Los jugadores Por ahí que otros Otros países Que no tenían La cultura futbolística Que podían tener Países como Argentina O Brasil Hoy por hoy Le están dando mucha más Mucha más Importancia al fútbol Están sacando jugadores Esos jugadores mismos También están yendo a Europa Entonces Si ves lo que creció Venezuela O Ecuador En los últimos tiempos Es algo Increíble Y eso Es porque Bueno El fútbol Se está emparejando Todos los Los países O todos los clubes Tratan de trabajar Bien desde abajo Hacer que Los chicos que lleguen Lleguen preparados Y bueno Y después eso hace Que todo se empareje El fútbol argentino ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosas tiene que mejorar Para que el nivel Vuelva a ser tal vez El de antes? Muy difícil En el sentido de Yo lo veo muy parito No sé si Por ahí antes Se veía más Los jugadores Por ahí aguantaban más En los clubes Hoy por hoy Ya con 17 18 años A veces sin haber debutado Ya los venden Entonces cuando vos no tenés Esa Esos jugadores Que antes por ahí Se quedaban en el club Es difícil mantener un nivel ¿No? O llevarlo a un A un cierto escalón De De calidad O de Que a la Que le quieres ver Pero yo creo que también Es un poco por eso ¿No? Porque los jugadores Cada vez se van más jóvenes Y es difícil ¿No? Tienes que cambiar De un año a otro Muchos integrantes De un plantel No se mantiene la base Y eso también Para los técnicos Que sean Es difícil De ensamblar todo de nuevo En dos meses Un mes Que arranca el torneo Un nuevo torneo Y eso va haciendo Que bueno Cada vez se emparezque más Y bueno Lo que estamos viendo Bien a jugar Y influye Digo La preparación Tal vez De 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 los chicos Que es otra generación Y es también Digamos Con la tecnología Que tal vez No están tanto En las canchas Como antes Como uno nacía en el potrero Era distinto Digo Hoy Puede ser Que no salgan Tantos jugadores Son difíciles Los chicos Los jóvenes Y puede ser Que también No salgan Tantos jugadores Como antes ¿No? Por ahí Hoy con el tema De De la computación O de los videojuegos Por eso se enganchan más Antes Yo me acuerdo Que salías por el barrio Estaban todos jugando A la pelota Hoy por ahí Eso Un tema también Yo creo De la inseguridad ¿No? Que inseguridad Hace que Los padres prefieran Que estén En la casa Antes En la play Claro Cuando en la calle Pero Bueno Yo creo Que es un factor De cosas Que se juntan Que hace Que cada vez Por ahí se vean Menos chicos Que salgan Y también Se ven Menos También Porque los que salen Antes de llegar a gustar También los venden Entonces Es difícil Es difícil Pero bueno Más allá De todo eso Argentina siempre Se ha caracterizado Por tener Buenos jugadores Y siempre van a seguir saliendo ¿No? Yo creo que No van a No va a parar Sí Que es más difícil O una cuestión De bueno De los tiempos de ahora Pero Van a seguir saliendo ¿Te enorgulles de eso De tu país? Sí Obviamente Y cuando vas afuera Y te enfrentás Contra un Con un compatriota Sí Nos hablamos Siempre Es bueno Que Que haya jugadores argentinos En todas partes del mundo ¿No? Yo creo que también Nosotros Que estamos afuera Como han sido Para Los que antes fueron Para nuestra generación El hecho de hacer bien las cosas Te abre las puertas ¿No? Si vos haces bien las cosas En un club Después A la hora de ir a un argentino Van a tener buena referencia Si las cosas no se hacen bien Van a tratar de optar Por otra cosa Entonces Lo importante también es Que los jugadores Que nos Que estamos allá Que nos adoptamos allá De hacer bien las cosas Para abrir las puertas A los más chicos Y se abrió también La última nota Que hicimos Para Para el magro Hablando con Los chicos Que estaban En el primer contrato Y muchos de ellos O uno de ellos En especial Decía Yo me quiero ir a Inglaterra Por el estilo Y hoy ya Dejan de soñar Con Italia Con España Y también se abre En otras ligas A ver El tema yo creo que Yo lo dije siempre Por ahí El paso más difícil De pasar De Argentina Es a Inglaterra ¿No? Por una cuestión De la dinámica De juego Y del idioma También Por ahí en Italia Y en España Las costumbres Es el idioma Es todo Más parecido ¿No? Pero yo creo que Hoy por hoy La liga inglesa Es la más poderosa ¿No? Y la más pareja Pero Pero sí Yo por lo menos Siempre Agradezco Haber pasado antes Por España Creo que Es un escalón medio No a nivel Competitivo ¿No? Porque competitividad Encontrás tanto En el mismo nivel En Inglaterra En España O en Italia Son ligas muy fuertes Pero el hecho De ir a otro país Toda la cultura Las comidas El idioma Toda la adaptación En España Se hace por ahí Más fácil Que si estuviera aquí Tuviese que haber ido Directamente a Inglaterra ¿No? Así que Pero bueno Nada Hay poder Se va a otro lado Y después A Inglaterra también Es relativo Pero yo creo que Por ahí pasar Por una liga Como la italiana O hay muchos Por ahí chicos Que también están yendo A la liga portuguesa Sí, es verdad Viste que bueno Hace que te adaptes Al fútbol europeo Pero no sea tan drástico Tan brúco Como pasar Sí Como pasar a la inglesa ¿Y yo? ¿Familia allá? Sí Yo estuve en España Con toda la familia Después bueno Mi hermano se Se volvió Porque tuvo familia Y bueno Y bueno Mis viejos Y mi hermana Nacieron Así que Estuvimos ahí En España Y por los compañeros Pase todo Bueno Fue afortunado De que elijan También acompañarnos Sí La verdad que eso Como te dije al principio El hecho De lo que me acompañaron Siempre mis amigos Mi familia Fue muy importante Más que yo Estuvimos conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Entonces Conmigo 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 Hizo nada Las cosas Mucho más fácil Como sentirme Estaba acá Y los aspectos Bueno Los tenía Obviamente conmigo Si bien Por ahí No tenía Eso Tan cotidiano Con mis enemigos Como Si no me gusta Pero No hubo Después El tema De triunfar Las distancias Se acortan Se acortaron Viendo Muchas cosas De tu carrera Uno se da cuenta De que Al fútbol Lo vivís Como el primer amor Y ese primer amor Es el fuego Que nunca se apaga Como cuando uno Está enamorado Ese primer amor Se mantiene A veces no Pero en el fútbol Se notaba Sabés dónde En los festejos Cuando Te tocó hacer Tu primer gol Que te agarrabas La cabeza Y lo expresabas De esa forma De tan transparente A veces uno inventa O muchos chicos Tal vez sueñan O inventan Una manera Un festejo Lo tuyo Era desde adentro De esa transparencia De decir Logré El gol También que haces En la selección Los goles Que haces afuera Tenés Ese festejo Que sale Desde adentro Esa transparencia Digo ¿Cómo se mantiene Ese juego Y ese amor Por el fútbol Todos los días? Yo lo que Es que Yo me lo propuse Desde que Era chico El hecho De llegar A ser jugador De fútbol El fútbol Más allá De que me lo propuse Es algo que me encanta Que lo disfruto mucho Entonces lo vivo El día a día De esa manera Nada Nada me hace Cambiar Esa forma de pensar De disfrutar el fútbol Sé que es una carrera corta Que el día de mañana No la voy a tener más No voy a poder disfrutar El día a día De los entrenamientos Entonces Hoy por hoy Que lo puedo hacer Trato de disfrutarlo Si bien también A veces te pasa El hecho de poner la distancia Ya cuando te vas poniendo Más grande No digas No es un pío todavía También tira También tira También tira un poco Los afectos La familia Estar acá Pero yo lo tengo clarísimo Que cada vez Que me levanto La mañana Tengo ganas de ir a entrenar Lo disfruto mucho El tema de Jugar un partido Estar en el vestuario Son cosas Que uno las vive De forma muy personal Yo creo que todos Todos por ahí Los subamericanos Los argentinos También lo vivimos De esa manera Por ahí afuera No se vive tan así Pero nosotros Que lo vivimos así Lo aprovechamos al máximo Y en el momento Que se termine la carrera ¿Querés volver? ¿Querés seguir allá Con algún proyecto En lo personal? Es que Es lo que te digo Tampoco puedo pensar A futuro Porque si vos Me preguntás ¿Cómo veía yo A los 22 años Que iba a estar A los 30 Te decía Casado con 3 hijos Y claro Viniendo al Almagro Son cosas Que van cambiando mucho Entonces yo dije No Uno no puede pensar Y ir viviendo El día a día Hoy por hoy Trato de De disfrutar De lo que estoy haciendo Allá De vivir allá Creo que me volvería A vivir a Argentina Porque lo extraño mucho Pero soy también A hora de pensar Que uno no puede decir Una cosa Porque después Puedes llegar a cambiar De parecer Sea porque conoció Una chica Y se la moró Sea porque Pueden pasar Que una cosa Le ofrecieron Un puesto ahí Dice Bueno Estoy bien acá Sé mucho que estoy Son muchas cosas Entonces Hoy por hoy Trato de pensar En el presente Que estoy bien ahí De seguir jugando Al fútbol Creo que me volvería Pero no puedo decir Seguramente Que uno no puede cerrar Las puertas Y la vida Y más el fútbol Lo va cambiando De una forma Muy rápida ¿Te gustaría ser técnico? Manager Observite que hoy hay Hoy no lo veo Como algo Hoy no lo veo Como algo posible Pero te vuelvo a repetir Lo que te dije recién Exacto No puedo cerrar Ninguna puerta Ni nada Hoy estoy metido En lo que es Mi carrera En tratar De seguir progresando De disfrutar Los años que me queden Lo máximo que pueda Y después veré Pero a veces En el mensual Te darás cuenta Vos mismo A ver Más con la experiencia Que tenés De decir Me gustaría Las cosas Que sean de esta forma O tal vez Hablando con los más Con los más chicos Te das cuenta Que se transformó En un técnico Más exigente Por ahí En algunas cosas Pero bueno Yo creo que es normal Más Que ahí me toca Estar en un plantel Donde Somos dos o tres Los grandes Ahí después Todos Son más chicos 26 25 Entonces por ahí Uno sí Ve cosas Que también Le ha dado La experiencia De jugar en Argentina De jugar en la selección De jugar en España De ver distintas cosas Más allá que no está Siempre en una liga Entonces bueno Por ahí Algunos se ponen Más exigentes A veces Pero nada Trata de estar tranquilo Y de no verse loco De pensar En uno Y no de empezar A querer Ver todo Porque creo que También sería Un error Pero sí Que a veces Uno Con el paso Del tiempo Por ahí En algunas cosas Se pone mucho más exigente O hay cosas Que por ahí No tolera Que antes toleraba ¿Cómo qué? Y por ahí Yo qué sé Ves a A los chicos Viste Que vienen de abajo Y ves que por ahí No valora No se dan cuenta De dónde Realmente están Que por ahí Tienen 20 años 19 Y tienen la posibilidad De estar en un club Como el Newcastle Entonces vos ves Esa cosa Y uno Claro Viste Esa cosa Pero bueno También Es otra Es otra forma De vida Ya también Porque yo Lo veía En España Por ahí Chicos Que 18 y 19 Tienen su cochecito Su departamento Y por ahí Vos decías No se dan cuenta Que estos Como lo tienen ahora Se puede terminar Si no No sé Si no se empiezan A mentalizar Que esto De vivir Porque el club El va cambiando mucho Y por ahí Hacen un par de partidos Y después salían Mañana o viene otro técnico O pasó algo Y no volvés a jugar Entonces uno Tiene que estar Yo creo que Siempre tratando de progresar Y no quedarse Con lo que Con lo que hizo El partido pasado O el año pasado Porque esto cambia muchísimo Y muy rápido Seguro Y a ver Alguna vez Hace mucho Le di una nota Que te habían hecho Acá en Almagro En donde decía Más allá de que Esto que me dijiste vos Uno No sabe Que va a pasar El día de mañana Pero digo En los sueños ¿Te gustaría terminar Tu carrera en esta cancha? Si Si Es algo que Que si Que me gustaría Jugar acá Y poder Retirarme Retirarme en Almagro Es algo que Yo lo digo siempre La verdad que Me encantaría Es un año Dos años Lo que sea O sea También digo Que eso va a depender Después que En el futuro Me quieran Porque pueden No quererme Que está dentro De Se amaron hasta ahí Y después Está dentro De los parámetros Normales Si El fútbol Va cambiando Pero un deseo Que yo tengo Si Es las ganas De poder terminar acá Pero bueno En tu interior También el sabor Lo que vas a poder Unir Dentro de un vestuario Con tus compañeros Dentro de la cancha Con la camiseta Que tanto quisiste Amaste tanto tiempo Si por eso Por eso Como deseo Y como ganas Las tengo Y muchas Pero bueno Siempre digo también Que va a depender De distintos factores Que uno Por más ganas Que tenga No va a depender Solamente de uno El fútbol Te dio mucho ¿Qué cosas Te sacó O no te dejó Vivir? Yo no sé Si sacar No dejar Vivir Por ahí El tema No sé Si tomarlo así Tan drásticamente Pero bueno Hay cosas Que uno va dejando De lado Por ahí Cuando más Cuando más cuesta Es cuando uno Tiene 15 6 años Que por ahí Están Si El hecho De la salida Con los amigos O Cumpleaños Así que bueno Eso te lo Las concentraciones Que también te sacan Los fines de semana Cuando Pero es todo A ver En el fútbol Estás Eso Sabés que va a pasar Cuando ya Arranca Es Es mucho sacrificio Hay muchos chicos Que por ahí Yo soy un agradecido A lo que me tocó vivir Porque hay muchos chicos Que han hecho El mismo sacrificio Y por ahí No han tenido La suerte De poder llegar O de vivir De fútbol Es difícil Pero Pero bueno No, nada Esas cosas por ahí Que uno De más chico Le cuesta más Ya después Cuando uno es más grande Se da cuenta Que bueno Son cosas muy importantes Pero que Por ahí Valieron la pena Dejarlas de lado Por la carrera Que uno Por donde Uno quería llegar A Quería llegar a ser Pero Pero no Ya te digo Después el hecho De irte por ahí Con Irme con 22 años afuera También por ahí Esa época También es muy Muy importante Para todos los chicos Entre los 20 y los 30 Estar lejos De los amigos Que si uno Van viviendo Distintas cosas Ya salí De la adolescencia Y se van viviendo Otras cosas Pero Pero más allá de eso La verdad que Soy un agradecido Y por eso También trato siempre De seguir Progresando en esto Y de meterlo al 100% Me voy a relajar un poco En esta nota ¿Cómo están las admiradoras Allá en Inglaterra? Digo Te siguen muchos No sé Ahora si estoy en pareja o no Pero digo El soltero codiciado No No Allá La verdad Lo que tiene Inglaterra Es que más allá De que sean chicas Chicos Abuelos Abuela Todo el mundo Es muy fanática De fútbol Y en el club Es como que En Newcastle Es un equipo muy grande Del norte Entonces te conocen todos Pero a todo el plantel En general Más por ahí A nosotros Que somos los más viejos Y que hace más años estamos Y que nos tuvimos Bueno La desgracia de descender En ese momento Después de ascender Entonces como que Se identifica mucho Con los que estamos De esa época Pero Todo Todo Muy fanática O eso a los chiquitos Con la camiseta Cómo te miran Es algo que Impacta Porque todo el mundo Sabe quién sos Donde vaya Te reconocen Pero eso pasa Yo creo que En todas las En todos los lugares De Inglaterra Porque vos ves Todas las canchas Siempre están llenas Y si la gente Está en Londres Y es de No sé De West Ham Es de West Ham No tiene un equipo grande Y es de West Ham Es de West Ham Entonces Se vive de esa manera La gente es muy De donde es Sigue mucho el fútbol Y eso es algo De lo lindo Que tiene también Inglaterra Que ves todas las canchas Llenas Siempre Sea el equipo Que juegue Que sea Entonces está muy bueno Y el sueño De los tres hijos ¿Se mantiene? Sí Obviamente Bueno está un poco Está un poco Sí Entré en un En un parate No Sí Primero hay que encontrar Una novia Y después Se verá Pero sí Me encantaría Cuando uno encuentra La persona El hecho de formar una familia Estar bien con alguien Yo creo que también Es bueno Para también La estabilidad El hecho de Yo creo que también Eso te hace madurar Crecer Son muchas las cosas Que te da Pero bueno Tampoco me desespero Si no llegó Todavía porque no es el momento Cuando toque Será Será La afortunada Quiero que le dejes Quiero que le dejes Por último Un mensaje A la gente Al magro A esta gente Que viste hoy A la gente Que sabes que sigue Que están las buenas En las malas Que se alegra Cuando te ve En la cancha Que sabe Que sos Un admirador Y que tenés El mismo sentimiento Que estés tan lejos Yo creo que lo que Tiene que entender El hincha del magro Es que hay que tener Paciencia Que es difícil No se puede Por ahí Por un par de resultados Negativos Pensar que todo está mal O pasar de De la euforia total Porque se va a jugar De partidos Hay que ser medido Que se cauto Es todos los años Muy duro El hecho también Se cambian por ahí Muchos jugadores En la división Es difícil El otro día pasó Algo muy raro En el fútbol Que llamó la atención Que se está dando Un resultado negativo Y lo que le pasó A Carlos Mayor Que lo bancó la gente Que lo bancaron La dirigencia Los jugadores Y todo el mundo Le pidió que se quede Teniendo tantos resultados negativos Rarísimo Hoy que pasa En el fútbol argentino Sí, por eso Eso es lo bueno Creo que tienen que seguir En ese Por esa línea ¿No? Porque no hay que desesperarse Yo creo que también Es cuestión De dejar que Pasen las cosas De darle tiempo No se puede pedir todo Para allá Para el ahora El año pasado Se terminó muy bien Y por ahí No se empezó Como todos hubiésemos querido Pero hay que ver también Que se han ido Muchos jugadores Se ha empezado prácticamente Con un plantel nuevo Y es difícil Ensamblar todo de nuevo Por eso digo Que la gente Tiene que ser paciente Apoyar el equipo Que se sabe Que bueno En el club también Se están haciendo Las cosas bien Y lo importante Es que el club esté bien Que el equipo De menor a mayor Pueda Bueno Pueda llegar A estar peleando Nuevamente ahí Por los puestos De ascenso Pero con una Tranquilidad Y con paciencia Yo creo que El hecho de apoyar El equipo Al cuerpo técnico Es lo que Después Al fin y al cabo Te hace la diferencia ¿Le pegaste la camiseta A alguno? ¿O no? No, hoy no bajé No, es que no estuve Pero sí, a veces Cuando ya me la ha dado Luca Figueroa La verdad que Bueno Son jugadores Aparte Que los más grandes Que yo vi De la época De cuando venía Más seguido A la cancha ¿Idolos acá en Almagro? Y yo creo que Tanto Luca Maxi Diego Figueroa Bueno También Tonelotto Son Son tipos que uno Vieron los ascensos También Entonces Se identifica Mucho con ellos Porque bueno Vivió todos esos momentos Se jugó en primera Y bueno Tenía creo que No sé 16, 17 años Sí Entonces como que Se identifica Más con Con esos jugadores Que Uno podía ver Más seguido Un placer ha sido Tenerte acá Sobre todo En este campo de juego Que tanto querés Gracias por los minutos Que nos brindaste Sabemos que Más allá de que estés Acá en la Argentina Por cuestiones personales Nos regalaste Este tiempo Le regalaste este tiempo A la gente de Almagro Agradecida Que te vaya De la mejor forma Vamos a estar también Siguiendote Así como vos Se dice Almagro A vos Y lo mejor Muchísimas gracias Sabemos que echo en la verdad Si Si Solo Si Se